No se grabó Por poquito Por poquito tiraba la peña Por poquito Dale mexicana Y a mano Y ese bebé que traía Y se golpea duro ¿Qué? Me trajo la nariz ¿Y yo qué? Dale papi otra vez Dale Ay no yo congelada Tengo la mano ya Dale Ya está la sopa Ya está la sopa Dale Dale Ya está la sopa Oiganlo Ay no moleste Con una vez que se subió el lechoco Ya está Jocelyn 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 Eso Jor Puedes mostrar que es guerrera Jor Ayúdenme a ponérselo Dale Ya está la sopa Dale ¡Henri! 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 la lucha ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Qué linda la mueva! ¡Los amigos! ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Vaja! Eh! ¿Cómo dicen? ¡Yo, Zero! ¡Los November! ¡Ey! ¡Vamos PER1! ¡Vamos PER2! Hilo, ¿qué tal la sopa, Hilo? tienen frio no se les nota dolor de cabeza es decirle imagínense de que así es así llega a buscarme a veces de la nada también me van a decir que tiene frio pero está rico el clima jerry jerry Se cayó, se cayó. 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 Se cayó, se cayó.